Música Hey que onda chicos y chicas de youtube Aqui de las falcon un nuevo video para el canal Bueno chicos en el dia de hoy estoy haciendo un reto que hice con unos amigos Y estoy aqui con mi hermana Entonces saluda Hola Es que es pendeja eh Es que es pendeja Bueno Entonces sobre que consiste el reto Bueno el reto consiste en el que yo Así es yo tengo que ganarle una partida a mi hermana Usando las cartas mas baratas que pueda yo tener Eh Vamos Eh 2.4 yo no se que Y que pasa si yo le llevo a ganar Y esto y otro 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 Y bueno ya Bueno entonces Yo como ya tengo mis cartas Mi hermana me tiene que ganar con Las cartas que ella tiene Eh así es Con las que ella tiene pues tiene que intentar ganarme a mi Y bueno Que pasa si yo llego a perder Que si pierdo Tengo que Empezar a dejarle Ganar todas las veces Mentiras mentiras Eh tengo que sacarla en un video Ese es mi reto Y tu no me dijiste Entonces Y si yo gano Si yo gano Ella tiene que hacerme Cumplirme un reto Yo No yo Eh bueno Eh Ya tiene las cartas Entonces Voy a mandar batalla amistosa Y La acepta Ya Eh no Eh no tengo internet Ya me entro Ya me entro Bueno Listo Ah joder No he No cambié las cartas Ay Si O se hizo el bobito Y dejó las cartas Quien carajo Está viendo La partida Bueno Eh Vamos a ganar rápido Ahí porque Se me olvidó Cambiar Las cartas Es que soy Tonto Que hace What Toma ya Chaval Bueno Eh Entonces Vamos a mandarle Veneno Para que Chumpe Bueno De igual Ya me gano Igualmente Tu dejaste Las cartas Porque si 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 Pero no me escupa Bueno Bueno Chicos Entonces Ahora si Voy a cambiar Las cartas Porque no las Cambie Si Cambie Ya Entonces El costo medio Del it sir Mío Es de 2.3 Ahora si Otra vez Vuelve El aceptar No No tiene internet Si tengo Eh Ya 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 Listo Entonces Volvemos A entrar Volvemos A mirar Si tenemos Las cartas No Listo Y Volvamos A enviarla Listo Ahora si Vamos Vamos con Lo que vendría Haciendo El reto Las cartas Más baratas Que puedo Llegar a tener Excepto La valquiria Esta que cuesta Ya 4 Bueno Entonces Vamos A intentar Ganarle Y dejó El espejo El espejo Es una carta Barata Güey No importa Eso da Trampa Trampa De que Si porque Se puede Multiplicar Las Las ¿Cómo así? Las valquirias Exacto ¿Así? ¿Así? Y así Toma ya Descarga Bueno De momento No me ha tocado Las Maldita Yo voy a decir Que no me había Hecho daño A las torres Pero ya hizo Bueno Vamos a preparar Otra jugada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se nació ¿Qué? ¿Qué hace? Sí Qué maldita Qué maldita Qué maldita Soy Claro que sí No 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 Me puede ganar Que no Sí Y Uh Bueno Bueno Vamos allá Claro que sí Vamos allá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí 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 No Toma ya Qué hija de su madre Bueno Estamos en empate Toma ya Tu descarga Ñ 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 Qué Un zap Bueno Bueno Entonces Le tengo su torre líder Vamos Vamos Que ustedes pueden Que sí Que vengan Que vengan Que vengan No Eso Eso no se hace Sí Sí No Vamos 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 No Sí 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 Gané Maldito Maldito Solo vete por el espejo Por el espejo Winner 5 del ipsir a ver elija cartas baratas las más baratas que tenga eso no es barata esto es lo que tiene que ser barato acá venga cambiamos ese por 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 bueno es cuanto es de 5.5 a ver la choza de bárbaros ya tiene el mazo barato acuérdese tiene que decir por lo menos acá un 2.5 por lo menos y las cartas más baratas son las que están las primeras bueno voy a pulsar un momentico el vídeo bueno chicos perdón por la que la el corte este la transmisión pero necesitaba contestar un mensaje ya saben de quién de la novia y bueno entonces vamos a mandar la partida y a ver cómo nos va listo ya hemos entrado bueno vamos a ver cómo nos va joder maldita chocera ahora no bueno pues también le tengo choza le voy a hacer bueno bueno vamos a esperar a que cargue el elipsir que le tengo una jugada bueno entonces tenemos ahí a este tenemos que hace la flecha no le hacen daño yo no estoy tratando yo no estoy tratando estoy tratando estoy tratando de matar a los a los chocos eso acérquenlo 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 que el daño que va a hacer es grande y para abajo una torre para abajo una torre madre mía vamos a ganar vamos a ganar este reto ya para que pongo más si ya gané a gané y ahí lo tienen las tres coronas las tres coronas bueno entonces ya como habíamos acordado al principio del vídeo dije que si perdía tenía que hacer un reto que ella cualquier reto que ella me pusiera y subirlo a mi canal y ahora ella tiene que hacer un reto mío y también lo subiré al canal o no no mejor no mejor no toda que se queden ahí con la con la con la como es que se dice con la desesperanza la desesperanza esta de poder mirarlo y bueno chicos dicho esto gracias por haber visto el vídeo no olvides dejar tu grandioso like y tu patman suscríbete a mi canal si quieres más vídeos así y nos vemos en el próximo vídeo chau chau